Una situación delicada se vive en este momento en Liverpool. Las reclamos y las exigencias que están realizando en este momento los médicos es que las camas en los hospitales están siendo cubiertas por pacientes de COVID-19. Se está viviendo una situación incluso similar a la del momento del pico más alto en esta región de Liverpool en el mes de abril pasado, donde se hablaba de que unas 390 camas estaban ocupadas. Ahora, en las últimas cifras presentadas por el NHS, hay alrededor de 398 personas que han sido admitidas en los hospitales de Liverpool debido a los casos de coronavirus. Y esto ha generado una mayor presión en los hospitales que se suma a todas las demandas que hay por atención médica y especialmente por la atención de emergencia en estos centros de atención. La situación para los médicos es bastante delicada. Incluso uno de los doctores representantes de la Liverpool University Hospital Trust, que se encarga de la administración de varios hospitales, ha compartido a través de su cuenta de Twitter esta preocupación y ha hecho un llamado a la población para que respete estas medidas y estas restricciones básicas del lavado de las manos, del uso de las mascarillas y el respeto al distanciamiento social para ayudar al sector médico a enfrentar esta situación que podría, si no se establecen las medidas adecuadas, escaparse de las manos de las autoridades sanitarias y, por supuesto, de las autoridades locales. Esto es en lo que tiene que ver con la situación en Liverpool, una región que fue la primera en imponerse este esquema de nivel 3, el nivel de muy alto riesgo, precisamente debido al aumento de los casos de COVID-19.